Buenas apariciones de Martínez, de Escatolaro, le quedó a Ceballos y le rompió el travesaño a Laureano Tombolini. Buena situación para el equipo del Beto Pascuti, que salió a jugarle de igual a igual y que su esquema táctico, pergeñado para este encuentro, le estaba dando resultado en el principio del partido. La aparición de Role, la subida de Casáis, la pelota al área y esta chilena de Consistre, que le ganó la espalda a Nieva, muy buena intervención del Oso, Alejandro Sánchez. A los 20, otra para Olimpo, siempre por derecha, Casáis, Cabrera, muy buenos toques de primera con Role, le va a quedar a Delorte, le vuelve a quedar a Role y otra vez Sánchez. Reacciona muy bien ante el intento de emboquillada del 10 de Olimpo, que es el goleador del equipo. Aparecen los goles, la lucha platense en el medio con Martínez y con Ceballos y Escatolaro hace una jugada bárbara. Brum, Santín y Mosete en el camino. La sirve al medio y Nadaya, habilitado, solo tiene que empujarla para poner en ventaja a Platense. No le duró mucho la alegría del conjunto Calamar, sacó del medio Olimpo, Role abre para Casáis, Vega ya corrió por la otra banda, por la izquierda, a ganarle la espalda a Martínez. Tira el pelotazo a Casáis, peina a Duarte para atrás, solo Vega en el medio con Sistre, que se peleó con Delorte para ver quién metía el gol y el explotense lo gritó con todo para el 1 a 1 parcial. Muy poquito le duró la alegría al conjunto de Beto. Y rápidamente Olimpo empataba un partido que se le estaba complicando en el juego y en el resultado. Y en el instante final del primer tiempo, Role eliminó Escatolaro. Sánchez no reaccionó o cuando lo hizo era tarde y el zurdazo del goleador del 10 de Role puso en ventaja a Olimpo en la última acción de la primera etapa. Buenas apariciones de Martínez, de Escatolaro, le quedó a Ceballos y le rompió el travesaño a Laureano Tombolini. Buena situación para el equipo del Beto Pascuti que salió a jugarle de igual a igual y que su esquema táctico, pergeñado para este encuentro, le estaba dando resultado en el principio del partido. La aparición de Role, la subida de Casáis, la pelota al área y esta chilena de Consistre que le ganó la espalda a Nieva. Muy buena intervención del Oso, Alejandro Sánchez. A los 20, otra para Olimpo, siempre por derecha. Casáis, Cabrera, muy buenos toques de primera con Role. Le va a quedar a Del Horte, le vuelve a quedar a Role y otra vez Sánchez. Reacciona muy bien ante el intento de emboquillada del 10 de Olimpo, que es el goleador del equipo. Aparecen los goles, la lucha platense en el medio con Martínez y con Ceballos y Escatolaro hace una jugada bárbara. Brum, Santín y Moset en el camino. La sirve al medio y Nadaya, habilitado, solo tiene que empujarla para poner en ventaja a Platense. No le duró mucho la alegría al conjunto calamar. Sacó del medio Olimpo, Role abre para Casáis. Vega ya corrió por la otra banda, por la izquierda, a ganarle la espalda a Martínez. Tira el pelotazo Casáis, peina a Duarte para atrás. Solo Vega en el medio con Cistre, que se peleó con Del Horte para ver quién metía el gol. Y el explotense lo gritó con todo para el 1 a 1 parcial. Muy poquito le duró la alegría al conjunto de Beto. Y rápidamente Olimpo empataba un partido que se le estaba complicando. En el juego y en el resultado. Y en el instante final del primer tiempo, Role eliminó a Escatolaro. Sánchez no reaccionó o cuando lo hizo era tarde. Y el zurdazo del goleador del 10 de Role puso en ventaja a Olimpo en la última acción de la primera etapa.